¿Qué pasa con el mercado central? Las autoridades habían mostrado sus reparos al respecto y bueno, ¿qué es lo que ocurrió este miércoles? Que un equipo encabezado por el Ceremi de Salud de la región del Bío Bío llegó hasta este lugar para realizar una fiscalización al respecto. Este operativo se realizó en el interior sin acceso a la prensa y ¿qué es lo que pasó? Se confirmó que estos locales que estaban preparándose para comenzar a funcionar no tenían resolución sanitaria. Así la autoridad les manifestó a este grupo de comerciantes que no iban a poder comenzar a funcionar una vez que ellos lo estimaran conveniente. Por otra parte, eso no fue todo porque además se clausuraron ocho locales, siete cocinerías, bien digo, y una carnicería que estaban funcionando hace ya bastante tiempo y la autoridad confirmó que tampoco contaban con resolución sanitaria. Es por esto que en total y haciendo un recuento, ocho locales fueron clausurados en poco de una hora más. A las tres de la tarde ellos ya tendrán que cerrar. Y por otra parte, a este grupo de locatarios que se habían tomado la estructura, se les comunicó que no iban a poder hacerlo, entonces todo queda hasta aquí. No habrá más actividad de venta de alimentos en la cúpula del siniestrado recinto. Pasemos a revisar palabras entonces de la autoridad al respecto. Todas las actividades comerciales de alimentos las hemos clausurado porque estaban todas ilegales. ¿Y eso no va a haber ninguna más? No hay más. ¿Y hoy no hay más actividad? A partir de hoy la instrucción que hemos dado es que no hay, y las que estaban fueron clausuradas. Según manifestó la autoridad y también lo pudimos constatar al conversar con ellas, las locatarias que se encontraban en toma, se tomaron con bastante calma la determinación que tomó la autoridad este día miércoles. ¿Por qué? Porque básicamente el compromiso que existe es que se va a generar una mesa de diálogo. ¿Para qué? Para buscar una solución para estos cerca de 40 comerciantes, a los cuales no se les va a permitir operar acá en el mercado central de Concepción, en la estructura que quedó dañada por el incendio que ocurrió en este lugar el año 2003. Entonces se va a generar esta mesa para buscar un recinto para que se retomen estas propuestas que se entregaron en su momento y que no fueron aceptadas por ellos para ver en qué otro lugar de Concepción se les puede ubicar para que retomen su actividad. Quienes no se lo tomaron con tanta calma fueron los locatarios de los recintos que ya estaban funcionando hace más de un año, y que estaban operando cocinerías. Ellos, a pesar de estar funcionando, la autoridad llegó bastante tarde, porque llegaron recién, una vez que se generó esta toma, a clausurarlos. Ellos no pueden operar más, ellos no se lo tomaron. También pasemos a revisar sus palabras. A nosotros, como afectados, no nos quedó otra alternativa que tomar esta medida de presión. Quizás, quizás en este momento recién se están abriendo las puertas donde va a comenzar un diálogo y que nos vaya a ayudar de verdad. No nos vamos a mover de aquí, ellos lo saben, mientras no veamos algo concreto. Se tenía un local en Lincollán para las señoras, para las señoras que estaban en la calle, netamente en la calle. Se suponía que nosotros los que estábamos en los costados del mercado, en la ala, nos quedábamos, en las puertas más bien. Y resulta que ahora, por eso, todas pagamos por nada. No existen plazos al respecto. Hablamos de esta mesa de diálogo a la cual se comprometió la autoridad con estos locatarios. Al lugar, también destacar que llegaron concejales, los ediles Joaquín Eguiluz y Patricio Cun. Hubo también reacciones por parte del alcalde de Concepción y también del intendente del Bío Bío. Por supuesto, todo ello lo estaremos revisando en nuestra edición central a las 21.15 horas. Adelante, Priscila. 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 Gracias.